El ingreso de anoche sin casco en una persona cuya afiliación todavía no conocemos, de aproximadamente unos 30 años, tiene un trauma de cráneo de moderado a grave con fractura de la órbita izquierda, la primer tomografía sin lesiones, una fractura de la novena costilla del lado izquierdo, entró en coma al hospital, lo que ha obligado a tenerlo conectado al respirador, dormido y con analgésicos, y además se le ha colocado un monitoreo neurológico, esto es un catéter que ingresa por el cráneo a través de un agujerito y se apoya sobre el cerebro, mide la presión intracraneana y ante variaciones que a nosotros nos preocupen, se toman medidas médicas y se realizan imágenes. De todos modos, esa tomografía se va a repetir en las próximas horas. Usted hacía referencia a no tener datos filiatorios, igualmente en la primera visualización del paciente, ¿se puede determinar qué edad podría tener? Más o menos debe tener entre 20 y 30 años. En un caso como este, en el cual ingresa al hospital una persona sin datos filiatorios y hasta el momento no ha aparecido a nadie que acredite ser familiar, ¿cómo se actúa? Por lo menos que nosotros sepamos no ha aparecido a nadie, seguramente ahora con la promoción de este, a través de ustedes, de los medios, empiecen a parecer familiares seguramente.